¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en Español y en el video de hoy voy a hablar sobre la salud del cuero cabelludo. Es muy, pero muy importante proteger el cuero cabelludo, especialmente si estás tratando de crecer el cabello. So, en este video voy a hablar sobre todito que tiene que ver con proteger el cabello y proteger el cuero cabelludo. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana. Porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. So, ahora a empezar. Una de las problemas más grandes que tiene que ver con el cuero cabelludo es acumulación de producto. Y tú puedes ser víctima de acumulación de producto si una de estas cosas ha pasado a ti. Si notas que los productos que normalmente amas ya no funcionan en tu cabello, si tu cabello ya no tiene volumen y siempre siente pesado, si usas mucho shampoo seco, si tienes una picazón bien grave en el cuero cabelludo, si solo te lavas el cabello de método de co-wash usando acondicionador, si usas siliconas en exceso, si notas que estás perdiendo mucho cabello, si tu cabello siempre se siente seco aunque aplicas tratamientos de acondicionador profundo a cada rato. Y especialmente si tratas de evitar productos que contienen sulfatos, chica, tienes acumulación de productos y necesitas hacerte un desintoxicación. Y confía en mí, hay muchas otras razones o signos de que tienes acumulación de productos, pero estos son los más frecuentes. Ahora, puede que esté pensando, rocío, no es gran cosa, solo es acumulación de producto, big deal, who cares, so what. Pero chicas, esto de acumulación de productos es algo muy serio. Esta acumulación puede obstruir los folículos pilosos, los poros del cuero cabelludo. Este folículo es donde salen los pelos de la cabeza. Y si el folículo piloso es obstruido o débil, entonces el cabello no crecerá fuerte. Y en algunos casos, ni siquiera crecerá por completo. La diferencia entre cuatro hebras y dos hebras creciendo de ese cuero cabelludo o ese folículo piloso puede depender de la acumulación de producto. Entonces, hablemos sobre cómo deshacerse de esa acumulación. La desintoxicación del cuero cabelludo o una limpieza aclaradora profunda realmente ayudarán a limpiar el cuero cabelludo del exceso de aceite, producto sobrante, toxinas ambientales y otras cosas chucas que quedan en el cuero cabelludo. Y otra cosa, si eres alguien que le encanta nadar, es muy importante hacerte una desintoxicación o una limpieza profunda porque lavarte el cabello usando el método de co-wash no es suficiente en quitar el cloro del cuero cabelludo ni del cabello. Yo tengo una sobrina que es nadadora competitiva con cabello largo, bien bello, rizado. Y cada vez que la veo, yo como que hay que proteger su cuero cabelludo. Pero bueno, si te encanta nadar o no, es muy importante proteger ese cuero cabelludo. Así que ahorita les voy a mencionar algunas cosas que puedes probar para presionar ese botón de reinicio del cuero cabelludo. Número uno es de exfoliar el cuero cabelludo. Hay diferentes maneras de hacer esto. Puedes usar un exfoliante para el cuero cabelludo como este de Unwash. Es el Charcoal Detox Scalp Scrub. Yo he probado otros exfoliantes para el cuero cabelludo de otras marcas. Y cuando escuché que la marca de Unwash salía con no, me emocioné mucho porque a mí me encantan los productos de Unwash en mi cabello. Y desde la primera vez que lo usé, me quedé enamorada. Yo lo he usado cuatro veces ya y quise mencionarlo en este video porque es la única exfoliante de tienda que yo he encontrado que vale la pena comprar. Esto sí me ayudó mucho en limpiar el cuero cabelludo y de quitar esa acumulación de producto. A veces me encanta hacerme peinados recogidos o moños bien apretados especialmente si tengo que usar mucho hairspray o ese gel para asegurarme que todo el cabello se quede bien y no así apretado. Y a veces cuando uso otros tipos de champús o otros exfoliantes para el cuero cabelludo no quita todo el producto que tengo en mi cabello. Esto sí me ayudó en quitar todo. Así que después de usar esto, yo siempre sigo con un acondicionado profundo. Tú puedes usar esto y seguir con un co-wash o con un champú pero yo siempre sigo inmediatamente con un acondicionador profundo. Así que sí les sugiero probar este exfoliante si quieres tratar de limpiar el cuero cabelludo. Número dos, los masajes del cuero cabelludo. Yo siempre menciono los masajes del cuero cabelludo aquí en mi canal porque ¿a quién no le encantan los masajes? Esos masajes los puedes hacer con tus dedos o con un cepillo de masaje del cuero cabelludo que tienen esas puntas de goma. Esto puede ayudar a levantar el sucio o de aflojar el producto que se encuentran en la superficie del cuero cabelludo antes o durante el lavado. Doble limpieza y esto depende en qué estás usando para lavar tu cabello. Si es un limpiador suave, lo puedes usar dos veces durante el mismo lavado. Con la primera, ayuda a levantar la suciedad y cualquier producto que quede en el cuero cabelludo. Y con el segundo lavado, limpiaría el cuero cabelludo aún más y eliminaría la suciedad que se ha levantado. Otra cosa que puedes probar para mejorar la salud del cuero cabelludo son remedios caseros como el enjuague de vinagre de sidra de manzana, un enjuague de bicarbonato de sodio. Ambos tienen propiedades de limpieza fuertes y efectivas y son muy fáciles de usar. Tengo videos sobre los dos enjuagues aquí en mi canal de YouTube. Allá abajo en la caja de descripción les dejaré un enlace a esos videos. Y en cada video hablo un poco sobre los beneficios y también cómo hacer el enjuague. Otro remedio que puedes probar es un exfoliante para el cuero cabelludo, un exfoliante casero con azúcar. Pero si no tienes el tiempo y solo quieres ir a la tienda a comprar un exfoliante, no se te olvide de este de Unwash, que es el Charcoal Detox Scalp Scrub. Charcoal Detox Scalp Scrub. Allá abajo en la caja de descripción les dejaré más información sobre este exfoliante. Otra cosa que puedes cambiar cuando se trate de mejorar la salud del cuero cabelludo es cómo aplicas tus productos. Es que a veces el estilo también puede ayudar con la acumulación de producto. Lo que quieres hacer es aplicar los productos comenzando por las puntas y así avanzando hacia arriba, pero evitando el cuero cabelludo. Mientras más producto aplicas al cuero cabelludo, solo quedará ahí hasta el próximo lavado. Y si te encanta refrescar los rizos aplicando aún más producto, imagínate ese producto quedando encima del producto que aplicaste en el primer día. Otra cosa que te puede ayudar es vapor. Usando un vaporizador puede abrir los folículos filosos o los poros del cuero cabelludo y esto puede liberar suavemente el sucio que ha acumulado con el tiempo. Incluso hay salones que se enfocan en este paso de desintoxicación del cuero cabelludo, pero eso puede costar un dineral. Así que lo que yo hago es el baggy method. O sea, solo pongo una bolsa plástica en mi cabello o sobre mi cabello, pongo una toalla caliente y otra bolsa plástica encima de esa y ya. Eso no me cuesta nada. Y a veces me preguntan, Rocío, ¿con qué frecuencia debo lavarme el cabello? Pero honestamente, chicas, eso depende totalmente en lo que tú haces día a día. Pero si estamos hablando sobre desintoxicación o aclaración, eso tiene que tener un poco más de importancia. Si hablo de mí misma, yo me hago desintoxicación o aclaración dos veces al mes, dependiendo en los productos que estoy probando. A veces cuando tengo shows de modelaje, tengo que poner mi cabello en un moño y uso bastante hairspray y muchos productos de edge control y cosas así. Y necesito lavarme el cabello muy, pero muy bien, porque a veces el co-wash no es suficiente. Pero hay probabilidad que tenemos vidas diferentes, ¿right? La frecuencia de lavar el cabello también puede ser diferente. Pero si notas que estás pasando por alguna de las cosas que mencioné al principio de este video, si eres víctima de acumulación de producto, entonces ya es tiempo de desintoxicar el cabello, ya es tiempo de aclarar el cabello. Sé que yo he hecho video hablando de mis top acondicionadores sin enjuagues o mis top acondicionadores profundos, pero quiero hacer un video sobre mis top limpiadores con y sin sulfatos. Así que si quieres ver un video sobre ese tema, entonces por favor dale a este video un dedito arriba si le interesa. Déjame saber en un comentario abajo qué tan frecuente te lavas tu cabello y si has probado uno de los métodos de desintoxicar el cabello. Y otra cosa más, yo mencioné en mi Instagram que ya tengo más tiempo para filmar estos videos y también les extrañé muchísimo. Así que voy a subir videos dos veces a la semana, cada martes y cada jueves a las 6 de la noche. Así que por favor, si no has suscribido a este canal, por favor ya suscríbete. No se te olvide de apretar a esa campana para que recibes notificación cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. El último video que subí fue sobre el tratamiento de sábila para el crecimiento de cabello. Así que si no lo has visto, por favor vayan a verlo. Allá abajo en la caja de descripción les dejaré un enlace a ese video y también al video hablando más sobre mi Length and Strength Challenge que es el reto para crecer el cabello un poco más largo. Allá abajo en la caja de descripción les dejaré todos los enlaces a todo lo que mencioné en este video. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!